Soplar, soplar, soplar en la capilla Soplar, soplar, soplar Pero es que yo peluquearme a mí es muy difícil Uy pero cuando se peluquea ¿Estamos trabajando en modo avión? Arroz chino 3 Gabriel tiene un pelito y todo se va a poner a decir arroz chino Le pone perra ¿Ustedes saben? ¿Crees que yo soy un mal pari? ¿Crees? Usted como que maneja dos personalidades Una la del escenario donde dice Soy una gonorrea misógino Y aquí donde dice Pero la de verdad es la del escenario Yo nunca trato mal a las mujeres Es lo único que hace ¿A qué Gabriel hemos visto todos estos años? Comedia barata se basa en la misóginia Misóginia barata Hay un millón de espectadores que te malinterprendan Si yo tuviera vagina Yo veo al Gabriel claro Y yo también como mujer Pues es que veo ese cascarón duro Y digo Claro Está gordo Yo creo que es un tipo así Que se hace el duro Como mujer yo sentiría hace rato Vamos a sacarle Ay no A todas esas maricadas que se le salen a uno Uno es alguien con los amigos Pero no es otra persona Agarra No Uy es re marica Uy es re marica ¿Cómo están? Ese cantadito Vea 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 Hable como un varón Puede sentir amor Pero no hablar como un marica ¿Qué tal este hijo de puta huevón? Es que no hay un punto en el que hablen bien huevón No hay un punto en el que En el que digan Hola ¿Cómo estás? Y después ya entren en el juego No Se saludan Se saludan Está re celoso el hijo de puta ¿no? Está re celoso el hijo de puta Estoy ofendido Estoy ofendido Pero usted nunca ha hablado así con alguien Claro que sí Yo no lo cogí con A veces Se te habla así pero con los hijos de las novias Uy Vaya Usted sería capaz de hacer su voz Usted tiene una voz re con Uy Su voz tía no va a parecer un locutor Pero la roncha en la Blu Radio Sí En el edificio de Cristal de Melón Y lo diga estero ¿Qué dice así? Siendo las ocho y media de la mañana Voy a cogerte una cera La novia tuvo esa etapa Sí Que hay que quemar Uy Si te habla tierno y tú te resistes Obvio no me resisto digo que asco Madure Hablé como un hombre Uy La vaina de que todos los manes deberían hacerle prueba de ADN A los hijos apenas nazcan Lo que has dicho es la cosa más estúpida Que he escuchado A mí nada Hasta hoy me llegó una chile a la universidad Como que nos echábamos los perros Y un día me llegó a la casa Yo estaba solo Y yo ¡Ah! ¡Claro! Re ahí gran amonita Re rica Cuando sí llegó está Y llega con el coche también Y con el hijo Y ahí Sánchez dijo ¡Uy, trío! Hoy va a estar re raro Va a estar loco esta noche Para empezar Llego en un segundo piso Entonces tocó dejar el coche en un lado Yo al ser Al bebé Subí el bebé Subí el bebé Y luego ya Ah, bueno, ya pues yo lo llevé hasta Sí, pero ya llegamos al cuarto Hasta el cielo Lo llevé a tocar las estrellas Uy, no, ¿qué estamos diciendo? Pero no All for the joke O el for the moco que tiene ahí No, 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 no No lo grabamos Es que me eché una periquea Es lo más estúpido Yo enchía en mi cuarto Pues mi familia es mi católica Obviamente, ¿no? Y tenía en mi cama La cabecera La cabecera en la cama Estaba un cristo, güey Y una vez a mí me pasó Que culiando Pues yo estaba culiando Y pues tengo a cristo ahí, güey Mirándote a los ojos Obvio, güey Estaba así todo embalado El manio del putas Virando para otro lado Juan Cristóbal Se botó Está agarrado Está agarrado en la cruz Con una sola mano Me hubieran dejado una mano Estos hijos de putas El perro agarrado así Es que Tiene la vuelta de la Uy, no, ¿qué estamos haciendo? No, güey Pero eso está mal Que nos hagan creer Que tener sexo es malo El sexo es una de las bendiciones Más grandes del mundo Y más si es con un niño No, no No, no No, no No, no ¿Pero qué pasa usted? ¿Se comieron? ¿Se dejó uno? ¿Vos llevaste al niño? No, pues se puso como incómoda la cosa Y yo creo Yo creo que más ella notó Que yo estaba como incómoda Y sí, no, no pasó nada Pero, teatro, ¿tienes un control Del cuerpo grande? No, 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 no No, 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 no A veces Dependiendo Dependiendo de las circunstancias Barras Barras Desarrolla tu idea Desarrolla tu idea De verdad, o sea Al bebé se puso a llorar ¿Tá? Pues fue porque le dio hambre Y la vieja lo coge Y saca una seta ¡Ay, no! Yo lo primero que hago con una vieja Es chuparle las setas, güey, ¿no? Y dije, menos mal No se la chupé Porque si yo la voy a chupar Iba a salir leche, güey, ¿no? Y marica, usted lleva un veleño Uy, pero hay que tener mucho carácter Para usted llevar a su hijo Una cita Sí Porque la vieja no consiguió Quien le cuidara al niño Pero igual él sabe que se comía a Sánchez Pero es que la vida que lleva Una mujer de esas es dura, güey O sea, por eso ¿Se comen a Sánchez? Lo dice como si estuviera la mala La vieja así, ¿no? Y Sánchez estaba murada Dígame si apenas una conversación Una vieja no le dice a usted Tengo dos y usted no va a decir No, ya, voy a dejar de hablarle No, pues es que se nota Cuando son mamás Uno no se da cuenta No, no, no O sea, primero el físico Yo creo que se nota La pañalera, diga No, ya la forma de hablar La forma de pensar Lo que dice Uno no se da cuenta Esto, ¿qué pasa con esta chica? ¿Qué pasa con esta chica? Que les impresiona con esos trucos Claro ¿A eso no le ha pasado algo así? Yo viví con una nena Que tenía dos hijas Pero grandes, marica ¿Pero usted está involucrado Con la vieja con la que vivía? Claro, fue la única vieja Que me coronó Y como cuatro años con ella ¿Me coronó a ti? O sea Sí, pues ¿Tú te consideras el premio? A esta cosa del chico Me coronó ¿Él es el premio? ¿Él es el premio? O sea, una chica que se llamaba Tatiana Y nos echábamos así como los perros por Facebook Así de Messenger Cuando todas eran Messenger Y la chica en un momento Sí, se mete con un man, un ñerito Tienen un hijo Luego pasó un tiempo Y en algún momento de mi vida ya volví Le eché a los perros ¿Qué va Tatiana? No sé qué detalle O sea, como cuando uno le echa a los perros No le echa así ¿Te acuerdas cuando...? No tenías hijos Tu novio no estaba en la cárcel ¿Te ha tocado rofita de mujer? No me he metido con mujeres Con hijos Ni casadas Ni nada de eso Cuando uno es flaco Ay, solera Vámonos ¿Vámonos? ¿Usted le cree que ya saben Merecen como una pareja Y esas cosas? Para eso hay gordos ¿Usted no le gustaría que a su mamá Se la comerán muy rico? ¿No estaría feliz de eso? Lo que acaba de decir Es lo más estúpido Ninguno acá agarró a los papás O medio los agarró ¿En alguna situación? No, no me tocó Mi hermanita encontró a mi papá Con su novio Arropaditos ¿Con el novio de ella? No, de mi papá Mi papá es gay ¿Qué? ¡No, marica! ¡No! ¡Hero, güey! ¡No, madre! ¿Qué se pasa? ¡Qué mareca! ¡Pobre sea, güey! ¿Usted ya se enteró ¿Qué pasaba todo eso? Yo tenía la idea Porque en algún momento Mi mamá lo había medio mencionado ¿Qué decía? ¿Cómo lo decía su mamá? Un día me dijo Su papá es marica La mamá le dice La mamá le dice Sí, claro La hace así La hace así, güey Claro, porque siempre hay uno Que representa la figura femenina No hay figura femenina Ni masculina Yo he brazado de todo No, no está así ¿Listo, gordo? ¿No vamos a tirar? ¿Listo? No, yo me acuerdo Eso es lo más estúpido Pero en realidad sí Yo creo que él ha sufrido bastante Pero no creo que tenga que ver solo con el hecho de que ha fingido no ser gay Sino porque él ha tenido una vida gonorrea O sea, él dice que él se volvió gay Que debido a los castigos muy violentos que le hacía mi abuelo y mi abuela Lo volvieron gay a raíz de un trauma Porque mi abuelo a veces lo castigaba y le metía un dedo entre el culo ¿En serio? Sí No, marido Buenas noches, abuelos Fui del Dani, el Dani estaba Peña a saludarlos Lo que pasa es que, bueno Hace poco me robaron acá la bicicleta, el casco y el celular A mi papá este mal le metían un dedo en el culo, güey Sus problemas no son nada ¿Qué estás dispuesto a dar por 1.300? No, pensé la pez para quedarme cerca Y pensé alguno ahorita me puede facilitar un teléfono para llamar a mi papá ¿Ah, para que te recoge? Sí, yo, espera ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? El mamé sacó fierro, me dijo, pásenme el celular Yo le dije, yo no tengo celular, ¿cuál celular? Y entonces ahí sí me apuntó y me dijo, bueno, y ahí sí yo retrocedí Ah, este celular Ah, en Venezuela esto es un celular Ah, ok ¿Y qué celular era? Era un Redmi Note 8 Pro Ah, y de estos, mira Es que ahorita pasó un chino ¿Usted se ha metido con viejas corijos? La verdad es que todavía estoy muy nervioso Estás de fa la primera vez que sales en Conánimo, es normal ¿Cuánto valía esa cicla en la que usted entrenaba? Debería que sea como en 2 millones En Bogotá el miedo te protege ¿Tú tenías miedo de andar en cicla? No Y te robaron ¿Pero usted cree que si él anda con miedo va a ser más? Claro, porque yo con miedo ni siquiera salgo con una cicla de 2 millones hasta ahora A mí a lo bien los ladrones me dan mucha piedra, weón O sea, digamos, la violación parece el delito más gonorrea Y después de eso robar me parece ¿Usted parece, pero violar que asesinar? Pues depende porque se está asesinando, por ejemplo Yo le pregunto a eso a tres amigas Que si prefieren que las violen o que las maten Y las tres han dicho que las maten Porque es que Sí, weón Que porque ser violadas es están muertas en vida Entonces prefieren Sí, weón Pero espere Sí, Mago Yo sí con usted, yo también prefiero Espere Mago, toma mierda, ¿no? El peor delito es la violación, weón El peor delito es la violación El peor delito El peor delito es el que está derretido Yo conocí a un man al cual el primo El primo es sobreviviente de Garabito, weón Es que el man medio lo mencionó Y yo que me iba a poner a preguntar cosas En una clase de inglés Estaban hablando de violaciones Sí, el man fue como How do you say Auxilio Es muy cómodo uno hablar de cosas que uno no ha pasado, weón Es como cuando hablaron Y si usted ve a su mujer con su mejor amigo ¿Usted qué hace? ¿Usted piensa que va a actuar de una forma? ¿Usted piensa que va a actuar de una forma? ¿Usted no me dio una? ¿Ya desayunaron? Sí, porque ese es todo, tío Es todo noble, ese es todo Arrópese, man Yo tenía una nena Y a mí me llaman y me dice una amiga Me dice Oscar, yo vi a tu vieja con otro man Y yo había acabado de dejar a mi nena en Transmilenio Cuando la nena supuestamente había entrado Y se volvió a salir, weón Y ella estaba como a verse con el man Y yo apenas la veo y ella ¿Y tú qué haces acá? Y los dos todos nerviosos Y yo como, bueno, ¿qué me tienen que decir? No, entonces el man dijo, bueno, tan y se paró A mí es una nena me gusta Me gusta a verse Uy Entonces el man todo también civilizado Me dijo, pero yo sé que usted es un man bien Y yo sé que ustedes tienen vainas que hablar Y el man se iba a abrir Y mi nena llega y dice No te vayas Uy, no, marica Y yo le veo a esa hijueputa ahora, weón Cara así como enamorada, weón Uy, no, eso es lo peor, weón Y yo, acá el que se tiene que ir soy yo Y yo me fui Chao muchachos Chao, parita Que se ven Entonces he hecho un plonina, hola He hecho un ploncito, weón ¿Y cuánto llevaba con ella? Pues como cuatro años Uy, qué olor, marica Marica Pómale cuidado, imagínense que es una relación Es una relación de cuatro años Camilo Pardo, es una relación de cuatro años Escúcheme Si ella se iba a arrepentir, le daño la mente, hermano La mente Escúcheme No sé La mente Escúcheme Escúcheme La mente Pero la mejor manera de dañarle la mente A una vieja así, digamos, es lo que dice el mago Ignorarla por completo Sí, estar feliz Yo, al otro día, historia citana Usted culiando con el mani Hola, hola, martinica Uy, no Tu puta No, este perro me quitó el dos por uno No, espérenme, se lo voy a poner así como a Oscar Se tiene una relación de cuatro años, weón Y están viviendo juntos, weón Y usted llega de un show de la ciudad, está afuera Y llega a su casa y están ahí, weón Con epizque Exacto, weón Con epizque A culo, weón Usted va con su maleta, weón Y va a abrir Y ve a sonar Uy, esa Exacto Esa es la que más me da duro Uy, el gemido, weón Claro Porque eso significa que está Escucha, espera, espera Que es que no estoy llevando donde quiero Perro Es que se me está parando Yo hago ruido para que se enteren que llegué Si no paran, igual le digo Ey, ya llegué Ya llegué Yo también Ya llegué Me siento en la mesa Lucecita así moviéndose Un whisky Un whisky así Y espero que salga el mal Que se vaya Después que salga la vieja Y que ya empiece Oye, no No, esto es algo que No, yo no le hablo Solo la miro Y sonrío Sí, pero yo sabía eso Y que ya se desbarate ahí al frente mío Y llore, hijuepucha Y perdone yo así Y sonrío Pero antes pide martinica Si no es un whisky Si no es una hamburguesa Si, si no es un martín No, no Usted está haciendo Le cuento una que me hace una vez Y fue muy chistoso Porque yo era muy niño, weón Yo estaba en el colegio Y llegué al colegio Como este Fue por ahí en décimo once Yo creo Todavía yo que mi mamá No estaba yo Normal Entonces yo veo que llega Y entra como rápido al baño Y yo escucho que está llorando Uy, qué pasaría Estrenamiento Y como que no me quería contar Y yo, mami Me dijo como así O sea, como una cuadra de la casa Ya le vendía ahí A un cucho que tenía una tienda Como una ferretería Que ella le fue a cobrar Y pues normal La gente hace eso Que no sé Cuando a usted le cobran plata Pero que se puso re grosera Con mi mamá Y que la trató mal Y que sí O sea, que la humilló ahí En la tienda Marica De una huevón Salí Y yo re chiquito Salí Y me fui hasta la ferretería Y dije Bueno, ¿qué pasa viejo? Triple hijueputa Malpario Acá estoy perro Hijueputa Y como nos toquen Pero salga malpario Le decía Porque el man cerró la vitrina Y se metió Que el man no quería salir Cogí Eso que las personas Tienen unas tejas Así colgadas Las tomo Pum Le metió una patada Salga malpario Luego al ver mierda esto Cogió una piedra Le rompió No marica Y salió la esposa del man Y yo le dije Quita de acá perra Triple hijueputa Que yo he problemas con ese perro Hijueputa Mandó a la esposa Malpario Gallina Hijueputa Si no era con mi mamá No perro Hijueputa Lo voy a matarle Marica Estaba re caliente Durmiendo Yo me voy para la casa Ya no sé qué Bueno Llega mi papá al rato Y mi tío Yo como que ya le había contado Que algo ha pasado con Camilo Que algo ha pasado Mi mamá le sé qué pasó Y sale mi papá Para el local De ese hijueputa La misma terapia La misma salga Que lo matan Y el de la ferretería Lo de su mamá Es estreñimiento Cómprale pitaya De las pitayas No es su mami Y además que su cucho Es el que pone ahí El ala Y los cuida a todos Entonces Tiene que pararse duro Pero ella finalmente Si pudo hacer del cuerpo Por eso usted se vuelve violento Ah pero a eso iba Si ya es con su mamá Uy no Yo creo que si al mago Se le mete con la familia Así se vuelve ya Maquiavélico El mago llega al frente De la ferretería Y solo lo miro Solo lo miro Con el frisky Y solo sonríe Te trae un cucho Me maté la ferretería Me matan raro Igual de bobo a la mamá Así fue El mismo Por cualquier cosa Su mamá no vende y pon Obviamente Uy lo hace O si vende y ponen La administradora Pero eso Eso también hace parte De la cultura colombiana O sea Bueno yo creo que a nivel mundo Si sas feo Solo respondo No me lo sabí No yo pensaría Pensar a tirarmele La vida Señor Si el negocio En dañarlo En la historia En el estado de rutería No compren más Pero en partinica Se de puta Y se va con su vino Me lo tiré Y dice Uno menos Usted es consciente Que al momento Tiene que soltar La puta jopa Y volverse Un hombre El mago es como Yo voy a planear Una venganza Y la planea Y ahí saca Sacia Sacia Se dice Se dice Hielito ¿Te has vengado Alguna vez de alguien? ¿Cómo lo has hecho? Si fuertes Me le ven Que una vía en la cara Es personalidades Me escondí un cuaderno Pero yo me le oriné En un cuaderno Yo cogí y oriné En una botella Y le eché así En los cuadernos Así Espera No pero en serio Me dio raro Porque era como El más idiota del salón ¿Sí? Y el man estaba Se dio cuenta Y eran los cuadernos Eran mis propios cuadernos Sí Gordito usted ¿Qué hace? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te has terminado? Trata mal a su mamá ¿Hay golpes? Hay golpes Con la mamá hay golpes Así un mal se está comiendo A mi mamá Hay golpes Así un mal lo estoy disfrutando Hay golpes Así sea mi papá Hay golpes Que se rafa es verdad Es dueña de ese local Pues que lo administre Que lo administre Mi mamá donde me hacen Difiel a mi novia Me mete una muenda Yo no creo que yo tenía Pues sí Una de mis ex novias Agarrando con Con la chinata Y como que colgué O sea así como que Me preguntó Y yo Me pilló como en esa risa Culposa Una amiguita Una amiguita Esa risa así Pero medio casi Que Hay que me echar de la casa ¿Sabes? Yo vivía en chía todavía Me dijo Camilo Las mujeres se respetan Y yo lo vuelvo a hablar Y que yo le llegue a ver Que trae una vieja Acá a la casa Y Camilo Les pegó a los dos Me decía Y sálgase del baño Que estoy cagando Que al fin pues Al fin pues Que esa pista ya me sentó Se fue, se fue Su consejo Que ya, ya, ya Uy en un momento Que sentí que no se iba a cascar Sánchez Cuando nos contó la mamá Se agarre A mi me hace sopecando Jerónimo De género Ah Uy, ¿qué fue esa mierda? Es que profesor Los alumnos salen con Ñ1 Esta fue una Pues la señora De temas muy interesantes No, oye Es que ¿Quién castiga al hijo Con un dedo en el culo? Antes la gente Era re loca Sí, marija Por lo menos A mi me cuenta Que mi abuela Que a ella la castigaban Colgándola así De los pies Lo metieron En un En un hijo de puta Lavadero Eso si lo hundían En un gimnasio Era en el mar Era en el mar Sí Que no sabía Que era una alberca ¿Qué te creía? ¿Cómo sería una represa A la cucha Para castigarlo? Solo para castigarlo No puedo regañar A mi mamá Nunca ando Esos castigos físicos Y todas esas caminadas No mamá Jamás Ella no habla de filosofía Así de Usted no la deja culiar A la mamá Es usted Gabriel Herma Imagínese Ese clítoris Que debe tener Ya re El kilómetro De clítoris Gabriel Vaya Métale la mano ¿Cuál ha sido El problema familiar Más grande Que ha tenido usted O que ha visto? Una vez llegué Toda la pequeña Estaba en el colegio Vía con mis papás Y ellos iban a viajar A Portugal Por un trago ¿Qué problema? Sí Esos problemas Portugal es horrible Entonces Mi historia empezó Diciendo que mi mamá Vendía a Apple Marica Mi historia empezó Mi historia empezó Así raspando Frotando Así La mancha Agarra Weón No iban a ir a Portugal Hubo un trago de mi papá Y pues Mi papá dijo No pues vamos los dos Y se iban los dos A Portugal Y como una semana antes Yo llegué con mi mamá En el carro Nos fuimos al ascensor Un carro Obviamente Bueno Llegamos al ascensor Y mi mamá está así Como toda triste Y me dice Yo creo que ya no irá a Portugal Así como que le temblaba la voz Y yo creo que ya no irá a Portugal Voy a Francia Sí, sí, sí Voy a Francia sola No, no Papá ¿Qué te pasa? Pues puchica Madure Pues puchica Sí Es el negro Sería más así Mi madre Que fue la mamá Y la mamá Toda escandalizada Así ¿Qué dijiste? Lo dije Lo dije Mamá, lo dije Lo dije Y huevpuchica 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 Y se va sangrando los oídos ¡Ah, huevpuchica! Obviamente se fueron a Portugal No, o sea No, esa era la historia No, no, no O sea Pero me acordé Una situación fuerte En mi familia Una época fuerte Fue cuando les dije Que me iba a retirar De la universidad Ahí se puso todo reenso Por mucho tiempo Pero fueron por ahí Tres meses Horribles O sea, re fuertes Pero que no le hablaban a usted O como era Sí, no O sea, tomó todo Y lo escuchas con el vinito así Y se tiraron Y se tiraron Yo estaba en la escuela de magia Mi papá me dijo Yo te voy a terminar De pagar lo que hace falta De la escuela Y nada más Nunca más Hasta ahí llegó todo Si tú puedes vivir de la magia Adelante Así Y usted le hizo así Desapareció Y se fue Un pepuch ¿Sabes que cuando tú le dijiste A tu mamá Que vas a estudiar actuaciones Ella cómo reaccionó ¿En qué va a vivir? No, me dijo Pero esto se me puede decir Actor, papito Porque son Son esas cojitos Me decía así Claro, pues es que Y la cucha O sea, la cucha tenía razón Y ponía en espejito No, pero eres actor No, atleta Si salta esta baranda Es actor Y era un escalón Y yo todos los días cayendo Y mi papá vive ese accionador Que yo no sé manejar Mariqueo Siempre que va a que mover un carro Si ve Cue puta Usted que no sabe manejar ¿Qué estudiaste? ¿Qué estudias? Yo soy contador público Marica ¿A lo viven? Sí, con tarjeta profesional Y todo Es que sí, yo terminé Pero hace mucho tiempo Todo cambió A la sistema La contadoría hace dos años Era otra vaina Se contaba con abaco Pero usted ejerció ¿Fue contador de alguna empresa? No, nunca me gradué Pues digamos Llevar mis cuentas Y eso Cuatro lucas Cuatro lucas Conorrea Que se me dan cuenta Es que no, tiene un cuerno Perro Carril Los conocimientos no se pierden No se, sí, sí Los conocimientos no se pierden Todo en cuenta Y se fue Reprofesional Mi mamá una vez Si casi prende el cuchillo Y mi papá ¿Suisas? Yo, yo tenía Yo era muy niño, weón Muy niño Y lo que tengo Es un leve recuerdo De mi mamá Como diciendo Sálgase Sálgase Salgase 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 Mi mamá puede tener un clítoris así Pero sabía hablar Salgase 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 Salgase